Estamos en el Colegio Nacional, Juan Carlos Dávalos, aquí se desarrolla justamente el Centro de Actividades Juveniles, está a cargo justamente Trinidad Amoy, acerca de la coordinadora general, así que estamos justamente con ella. Trini, todos los sábados es una buena juntada de jóvenes, donde se aprenden muchísimas cosas, entre eso está el deporte, tenis inmensa y hockey. Así es, hola Fernando, buenas tardes, buenas tardes a todos los que están escuchando. Sí, la verdad que es una oportunidad muy linda para que los jóvenes puedan venir a enseñarse, a aprender, porque acá no solamente vamos a ver cuestiones específicas de lo que se enseña, los distintos talleres, sino también aprender a convivir, ¿no? Aprender a convivir científicamente, valores como, bueno, la amistad, el trabajo curativo, la solidaridad, porque acá nos ayudamos todos, todos compartimos todos, y es una buena opción para todos los jóvenes que quieran venir a participar del CAS, ¿no? Porque pueden venir de otras instituciones. Claro, es gratuito esto, hay que decirlo, ¿no? Exactamente, es gratuito, es de, digamos, un plan del Centro de Actividades Juveniles, un plan de la Nación, sí que la mayoría de las escuelas secundarias lo tienen, y en este caso, bueno, acá en el Juan Carlos Ábalo, lo mejor no, quizás, más de dos años que estamos en el CAS, pues yo, en este caso, yo, no, pero ya, ya viene funcionando, ¿no? Y hace más de dos años que tenemos, que estamos a cargo de distintos fronteres, todos los todos, es gratis para los chicos. Bueno, tenemos a uno de los mejores tenis, ¿me siten se llaman acá como hay imágenes especiales? Sí, la verdad que es un lujo tenerlo a Nacho, este, Saracho acá para, para, enseñando, ¿no? El estacer de tenis de mesa, él comenzó ahora este mes, ¿no? Y la verdad que es muy lindo, sí, bueno, después van a poder ver las imágenes que los chicos se prenden, la verdad, el otro día hicimos un mini torneo acá en el colegio, y bueno, ganó, este, uno de los alumnos de, de ahora, de acá, del CAS, ¿no? Ajá. De Nacho, y bueno, y siempre, este, compitiendo, ¿no? En hockey, este, tenemos, ahora están preparando los chicos una coreografía de bachata, que es el otro taller que ahora está felicitando, y los chicos que cantan en el taller de música, que tocan buen instrumento, y los chicos que bailan, claro, bret danza, y que está también, este, un taller bastante lindo, que nos ayuda mucho los chicos que, por lo general, este tipo de talleres, lo erigen chicos por ahí con baja audesiva, que tienen por ahí muchos problemas conflictivos en la casa, y esa forma, digamos, este tipo de taller de contenernos y de mostrarles que, que hay otra salida, y que hay gente que, que los quiere, que los son, y que los ayude y que los contiene, así que, que pueden, en hecho, expresarse, este, a través del baile, expresar todas sus emociones, ¿no? Y bueno, y a través del deporte también. Quiero que me digan, dos, dos cosas que te voy a preguntar, el balance de este año, porque ya estamos casi a fin de año, y lo que se viene, en 2015. Bien, bueno, el balance de este año, la verdad que es muy positivo, porque, sobre todo en este semestre, que sumaron muchísimos jóvenes, vienen de todos lados, a nuestro colegio, y que sumaron, sobre todo, más, más chicos de esta institución. Así que, estamos muy contentos por eso, están, este, ponen muchísimas ganas a los talleres, aprenden mucho, no faltan, eso es lo bueno, porque es difícil que los chicos un día sábado, imagínate, vengan, este, con todo lo que eso implica, y la verdad que ellos acá, este, están presentes siempre, nunca faltan, y vienen a aprender, ¿no? O sea, que acá, este, ellos, aparte que se hacen de amistades, se vienen a aprender, y aprenden bastante, bastante bien. Y lo que se viene, va a ser el doble de vuelo, porque, bueno, vamos a ver qué, qué, qué oferta tenemos, o sea, qué demanda tenemos de los chicos. Pero yo creo que vamos a seguir con lo mismo, y quizás implementemos algo, algún taller relacionado a las tecnologías, o algo que se tenga que ver con la comunicación, con la radio de la acción, no, vamos a ver, pero se viene una buena movida. Muchísimas gracias, entonces, ante todo, Trini. Yo creo que, hay que volver a repetir, que cualquier joven puede acercarse acá los días sábados. Sí, todos los sábados, sí, vamos a estar hasta el 31 de diciembre, porque en enero tomamos las vacaciones, 31 de diciembre, todos los sábados, a partir de las 2 y media de la tarde, acá en el colegio de Juan Carlos Ábalos, 2 y media, en adelante. Tienen un taller de breakdance a las 2 y media, de coca y mixto, farón y mujer, a las 3 de la tarde, a las 4 el tenis de mesa, a las 5 música, y también a las 5 el taller de bachata y reggaetón. Pero ahora estamos, por hacer todo lo de bachata nomás, tienen todos los ritmos. Así que, bueno, lo esperamos a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. La verdad es que nos estamos con Araceli, la profesora de bachata. Araceli, quiero que me hables acerca de este taller, para que la gente se pueda interiorizar acerca de este valioso taller, porque vienen muchos jóvenes. Sí, la verdad es que los chicos se han presentado desde julio, que están participando en estos talleres, y primero han empezado, como todos adolescentes, con inquietudes, con un poco de... se diría de vergüenza. Pero no, se han ido animando a los chicos cada vez más, y bueno, y ahora preparando la corio que se viene para el fin de año, pero en estos 6 meses que se han realizado los chicos de julio, aprendiendo, también hemos hecho reggaetón, y siempre los chicos van, siempre se van renovando el grupo. Van chicos, vienen otro grupo, y así. Pero no, bastante lindo el grupo, se integran, se hacen amigos, y bueno, lo importante es que no estén tanto tiempo sin hacer nada. A ver si el tiempo, el tiempo que quieren no ocuparlo, cada vez se empieza a volar, y bueno. ¿En algunos vicios? Exactamente. Exactamente, la idea de acá es contenerlos y que hagan, no hay nada mejor que el arte, en todos sus sentidos, la música, la expresión corporal, el deporte. Pues en este hoy diría el de la música. Exactamente, para mí es el mejor incentivo, es el arte, en todos sus sentidos. ¿Cuántos alumnos más suenos tienen en promedio? Y cada grupo varía entre 15, 20 alumnos. Y no, y dos chicos jóvenes, y con, la verdad que con ganas los chicos que vienen a hacer pre-class, ya se quedan en la clase de bachata, y todos se van animando. Bueno, la invitación es para cualquier joven que esté... Cualquier joven de cualquier colegio, de cualquier grupo, si no va o va a algún espacio, que venga acá, que venga acá, o sábado o acá. ¿Cómo para desfavilarse? Totalmente, totalmente. Acá los chicos no solamente son de este colegio, de Juan Carlos Ábalos, sino que también hay varios chicos de otros colegios. Así que bueno, muchas gracias, Roselia. No, por favor, espero que esté bueno y que se difunda, porque la verdad que está bueno difundir estas cosas que siempre hacen bien. Siempre hacen bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor, no es cárcel.